Hola amigos, vamos a ver hoy un trabajo que puede servir para la escuela, un trabajo de tipo manual, de tecnología o feria de ciencias, en algún sitio se le llama. Vamos a hacer un timbre eléctrico. Este montaje he querido que sea muy fácil de hacer, no va a hacer falta ni taladradoras, ni soldador, ni herramientas así, porque como digo esto es para niños, incluso niños pequeños, porque se va a trabajar con 9 voltios, que es una tensión inofensiva. El único punto donde puede que haga falta supervisión de un adulto es cuando cortemos el alambre con un alicate de este tipo, pero todo lo demás va a ser muy fácil. Normalmente hago primero una explicación de cómo funciona una cosa y luego la monto. Aquí vamos a hacer al revés, primero vamos a montar el timbre y después vemos el funcionamiento. En cuanto a la lista de materiales, sabéis que no me gusta poner la lista en el vídeo porque si algo cambia a última hora el vídeo no se puede editar si ya está subido, en cambio ni un blog se puede editar las veces que haga falta. Así que debajo de esta ventana de vídeo, en la descripción, tenéis un enlace que os lleva allí directamente a la lista de materiales, pero bueno, de todos modos vamos a ver aquí qué es lo que nos va a hacer falta. Materiales por los que estéis viendo aquí. Una madera base donde vamos a sujetar todas las cosas, es de 25 por 25 grosor, pues con medio centímetro es suficiente. Vamos a necesitar dos campanas que son las que van a producir el sonido del timbre. Estas las he comprado en un chino, después de probar con vasos, latas, veo que lo más práctico es usar dos campanas de este tipo. Como digo las he comprado en el chino a dos euros cada una. Bueno, vamos a necesitar un poco de cable conductor, de cobre, cable eléctrico, un pulsador para accionar el timbre, una pila de 9 voltios, una goma elástica, mejor que sea fina y que no sea muy fuerte, que se pueda así expandir fácilmente, que no sea fuerte una goma. Tres púas de, pues estas son, me parece que son de 35, sí, aproximadamente 35 milímetros de largo por dos y medio, más o menos, dos y medio de grueso. Tres o cuatro púas. Una arandela metálica, tiene que ser de hierro y una tuerca pequeña. Un alambre, esto es alambre galvanizado, el rollo de donde lo he sacado, es el típico que venden en las ferreterías, un trozo de 32 centímetros de largo. Grosor este de 0,8. Podéis usarlo también de un milímetro, pero no más grueso, porque si no, no va a haber quien lo trabaje, sería muy fuerte para doblarlo. Hilo de cobre para bobinar, esto es cobre esmaltado, lleva un recubrimiento aislante y el grosor debe ser de 0,20 milímetros. Y finalmente un tornillo de tamaño generoso, este de 70 milímetros de largo, sin contar la cabeza, aproximadamente 70 milímetros de largo y de diámetro es de 8 milímetros. 8 milímetros más o menos, a ver, sí, casi 8. La razón de usar un tornillo tan grande es para que el electroimán, que será esto el núcleo, pues que sea potente. Y tiene que ser de hierro, si es de acero no sirve. ¿Cómo saber que esto es de hierro? Pues si lo atrae el imán es hierro, si no, es acero y no sirve. Y también necesitaremos cola blanca, a ser posible rápida. Y nada, vamos al montaje. Bueno, como primer paso vamos a hacer el balancín, es decir, la pieza que va a golpear las campanas. Lo hará más fuerte que ahora, pero bueno. Comenzamos con esta pieza, este trozo de alambre. Vamos a situar las campanas, no en el centro, que sería lo más inmediato, nos va a venir bien ponerlo así desplazado a la izquierda, porque aquí vendrán el resto de piezas. Así. De momento no las vamos a pegar, solamente las presentamos, esa será la posición. Y ahora tomamos el trozo de alambre galvanizado que cortamos a 32 centímetros de largo, es de 0,8 milímetros de grueso. Y vamos a usar una herramienta, esto es una llave, una herramienta que tenga un vástago de 3 milímetros de grosor. Y apoyamos así. Y vamos a medir desde aquí hasta el extremo que hayan aproximadamente 17 centímetros. A ver, un poquito más, así. Vale, está bien, 17. Y ahora de este lado vamos a empezar así a dar vueltas, 10 vueltas más o menos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bueno, nueve vueltas están bien, también, ¿no? Apretamos un poco las espiras, las apretamos. Vamos a dar una décima vuelta, así, así. Vale. Y ahora vamos a sacar esto de aquí. Tiene que estar, lo veis, en línea, en un extremo como el otro, lo más posible. Así, en línea, vale. Sacamos esto de aquí. Así. Eso es. Y lo ponemos lo más recto posible. En el lado, no en el largo, no en este lado largo, sino en este más corto, vamos a hacer una doblez. A más o menos dos centímetros, con unos alicates o algo parecido. Lo ponemos así. Y vamos a hacer una doblez hacia arriba, a 90 grados. A ver, que se vea bien en la cámara. Así, a 90 grados para arriba. Eso es. Y aquí deben de haber otros dos centímetros. Si sobra mucho, podemos cortarlo. Aunque no pasa nada si lo dejamos, pero bueno, voy a cortarlo. Así. Vale. Ya tenemos el balancín hecho. Esto irá aquí, ahora veremos, y irá golpeando las campanas. Bueno, mirad cómo el balancín, aunque golpee las campanas, no suenan casi. Suenan muy flojos, porque este alambre tiene muy poca entidad, apenas tiene cuerpo y no suena. Vamos a hacer un truco para que suene más fuerte. Vamos a doblar poco menos de un centímetro, así, sobre sí mismo, y hacemos con una especie de punta, de lanza. Lo cerramos un poco. Y vamos a insertar ahí, vamos a poner una tuerca. Una tuerca pequeña, esta de métrica 4. Bueno, se cuela. Lo abrimos un poco, hasta que veamos que la tuerca queda ahí, aprisionada. Y ahora será la tuerca lo que golpee las campanas y va a sonar bastante más. Vamos a ver. Esto ya es otra cosa. Bueno, el balancín ya hecho, vamos a fijarlo a la madera base, con su eje, con una púa de las 3 o 4 que teníamos. Importante por dónde pasamos, si así o así. Bueno, hay que pasarlo en esta posición, esta varilla hacia arriba. Pasamos la púa y vamos a clavarlo en una posición tal que la tuerca golpee en el centro de las campanas. Yo ya he marcado anteriormente el agujero para, con el martillo, no hacer que la cámara brinque aquí en la mesa. La púa no hay que clavarla totalmente, solamente lo justo para que esto gire libremente. ¿Lo veis? Gira libremente. ¿Vale? No hay que clavarla totalmente. Bueno. Vamos a dar un poquito más. Vale. Y ahora, tenemos que ajustar la altura. Como el alambre es flexible, pues podemos levantar y que golpee más o menos ahí en esa parte de las campanas. Esto tenemos que ponerlo, esta L, tenemos que ponerla alineada con el alambre. Y vemos, hay que separar las campanas, lo justo para que esto tenga un recorrido de unos 3 milímetros. Así. Y aquí vemos que el recorrido de esto había mucho menor, de un milímetro o menos. Así. Así lo podemos dejar. Pues ahora que está todo, estas cosas están situadas, es el momento de fijar las campanas a la madera base, con cola blanca. Un pegamento que, si cometemos un error, que nos permita rehacer, que nos permita volver a fijar. Ponemos así un pequeño cordón. Y ponemos una. Y lo mismo con la otra. Aprovechamos ahora que la cola está fresca y ajustamos para que esto tenga un movimiento de unos 3 milímetros. Correcto. Lo dejamos secar. Vale. En este timbre, el balancín tiene que estar haciendo contacto continuo con la campana 2, así. Y no aquí en una posición indeterminada, sino a la derecha. Para eso vamos a usar una goma elástica que sea floja, que sea delgada, que no tire fuerte. La pasamos por el balancín y la llevamos un poco más acá de la mitad, más o menos, por aquí. Y ahora vamos a hacer más o menos tensión para comprobar que el balancín vuelve, pero no con demasiada fuerza. Así, por ejemplo, está bien. Y veis que la goma está prácticamente suelta. Si tensamos así mucho, no vamos a poder mover hacia acá el balancín, el electroimán no va a tener fuerza. Por lo tanto, tensamos poco. Así. Eso es. Yo ya he marcado una posición correcta en este agujero y vamos a poner una púa que servirá como soporte de la goma. Tampoco hay que clavarla mucho, lo justo para que se sostenga. Así. Y vemos que la goma ejerce una tensión correcta. Si yo muevo de aquí, regresa, regresa, pero no cuesta mucho moverla. Un truco que podemos usar aquí para ajustar más todavía esta goma es poner más púas, ya sea a derecha, así muy próxima, o a izquierda, para la goma ir cambiándola según sea necesario. Pero yo voy a dejar una solo porque parece que esta tensión es correcta. Y otro recurso es doblar la púa así y luego terminar de clavarla, con lo cual podemos ajustar la tensión de la goma. Como digo, creo que esta es ideal. Está bien así. La termino de clavar y hecho. Bueno, el electroimán va a estar basado en un tornillo de tamaño generoso y la fuerza de atracción sale de su cabeza. Aquí atraerá a este balancín. Hay un problema y es que este balancín, este alambre es muy fino y no tiene apenas cuerpo, con lo cual, aunque el electroimán sea potente, será atraído muy poco. Pues vamos a hacer un truco, vamos a poner pegado a este balancín una superficie, aquí lo vamos a pegar, aquí esta arandela de hierro, de manera que ahora el electroimán atraerá a una cosa que tiene más o menos su misma superficie. Con eso vamos a aumentar mucho la fuerza de atracción. En este caso no voy a usar cola blanca, lo pegaré aquí con pegamento epoxi de dos componentes, bien fuerte. Bueno, ya tengo aquí el pegamento preparado, ponemos una arandela aquí. Esto se podía haber hecho antes quizás, hubiera sido más fácil, pero bueno. Vamos a poner una gota de pegamento. Tenemos que procurar que esta arandela quede perpendicular. Ahora lo vamos a ver. Y ahora podemos poner un objeto presionando, por ejemplo, la misma pila, así, para que nos aseguremos que la arandela queda recta, no así doblada. Al mismo tiempo que impedimos que se suelte. Lo dejamos secar. Bien, vamos a hacer el electroimán con el material que ya os comenté, con el tornillo, y un carrete de hilo de 0,20 de cobre esmaltado. Bueno, he hecho este montaje para que sea más cómodo, se puede usar cualquier cosa, de modo que el carrete pueda girar libremente, va a ser más fácil. Y ahora tomamos el extremo del hilo. Eso es. Muy bien. Y nos lo llevamos al tornillo. Vamos a dejar, por lo menos así, un trozo de 8-10 centímetros libre, para que luego podamos hacer la conexión, así. Todo esto libre. Y ahora empezamos aquí, en la cabeza del tornillo, así a bobinar. Una, dos, tres. Puede ser una opción girar el tornillo en vez de ir bobinando nosotros. Bueno, da igual. Vamos a procurar, cinco, que las vueltas sean ordenadas, no amontonarlas. ¿Y cuántas vueltas tenemos que dar? No os asustéis, pero hay que dar al menos mil vueltas, para que el electroimán tenga fuerza y para que no consuma mucho. Hice uno de prueba, que es este, con solo 400 vueltas. Y no tiene mucha fuerza y consume un montón. La pila se gasta muy pronto. Por lo tanto, vamos a procurar dar mil o incluso mil quinientas vueltas. Pero en ningún caso, menos de mil vueltas. Esto se hace antes de lo que parece. Vamos bobinando. Cuando lleguemos al final, volvemos otra vez a bobinar hacia allá. Así, pues si hay que dar varias capas, se dan. Y vamos a poner un cordón de cola blanca cuando vayamos bobinando, de modo que el hilo se queda incrustado y no se deshilacha. Pues nada, paciencia y vamos, llevo ya unas 10 vueltas. 11, 16, 17. Cuando llevemos 100 vueltas, aconsejo apuntar aquí así un palito para apuntar las centenas. No hace falta que tengamos precisión de una vuelta más o menos, pero sí apuntaremos las centenas para no perder la cuenta. 18, 19. Bueno, pues el electroimán ya está bobinado. Pero han cabido las 1.500 vueltas, aunque parezca que no. Ahí hay 1.500 vueltas. El cordón de cola blanca del que os hablé, pues aquí está. Lo puse no al terminar, sino a medio bobinar y así las espiras de hilo se insertan en la cola blanca y quedará muy sólido. Lo vamos a dejar secar. Vemos aquí un extremo libre cuando empezamos y aquí vamos a cortar, no por aquí, sino más allá, a unos 10 centímetros, dejando dos bornes. Por cierto, vemos que el carrete de cobre apenas se ha gastado. Ahí está casi todo el cobre. Bueno, el electroimán ya está terminado. La cola blanca está seca. Ahora tenemos que hacer una operación en los extremos de estos dos terminales porque si no vamos a fracasar. Aquí tenemos un aislante que debemos retirarlo con una lija fina, haciendo así en los extremos, sin brutalidad para que no lo rompamos, pero tenemos que notar ahí cómo arrasca. Y con esto retiramos ese barniz para que pueda haber una conexión eléctrica. En el otro extremo hacemos lo mismo. Vemos que aparece el color brillante del cobre. Vamos cambiando el ángulo para pelar ese material en toda la circunferencia del hilo. Bien, ahora vamos a probarlo. Vamos a probarlo con la fuente. Vamos a ponerle 9 voltios. Ya tengo regulados 9 voltios. Conectamos. Da igual, esto no tiene polaridad. Podemos poner positivo y negativo donde queramos. Vamos a ver el consumo. Bien, solamente 150 miliamperios. Muy poca cosa. ¿Y atrae a un metal? Sí. 150 miliamperios. No es mucho. Esta es la bobina de 1500 vueltas. Con hilo de 0,20. Ahora vamos a probar la que hice de prueba con hilo de 0,25. Un poquito más grueso y solo 400 vueltas. Entonces, conectamos. Da igual la polaridad, como digo. Y vamos a ver el consumo. Mucho consumo. Casi 1,4 amperios. Mucho consumo. Esto se carga la pila en un momento. Así que vemos las ventajas de usar 1500 puertas y un hilo de 0,20. Vale, vamos ahora a sujetar el electroimán en frente de la arandela. Ya he puesto aquí una pinza. Esto es un trozo de pinza de la ropa pegado para que la altura sea la correcta y que esté enfrentado a la arandela. También en este sentido, como la pinza está en esta situación, pues tenemos centrada la arandela con el electroimán. Tenemos ahora que regular, antes de poner aquí cola blanca y pegar el tornillo, tenemos que regular esta distancia, este eje. Si ponemos el tornillo muy separado, puede que no ejerza fuerza suficiente sobre la arandela. Y si lo ponemos demasiado próximo, el propio electroimán es un obstáculo. Vemos que este extremo, la tuerca, no golpea la campana 1. ¿Veis? No llega a golpear porque el propio electroimán ya está obstaculizando. A un milímetro más o menos de distancia, vemos que sí. ¿Veis? Así, sí golpea. Por lo tanto, esta es la distancia que vamos a seleccionar, aproximadamente un milímetro. Pues nada, cola blanca y pegamos. Disponemos de un tiempo hasta que la cola blanca se seca para regular esa distancia. Pero de momento yo lo pongo así, así, un milímetro más o menos. Correcto. Y así lo vamos a dejar que se seque. Bien, mientras se seca la unión del electroimán, vamos a fijar la pila. No es cuestión de que esté suelta dando bandazos por aquí. Así que le vamos a poner una gota de cola blanca. Y... Fijada. Proporcionará sujeción suficiente, pero si en algún momento tenemos que soltarla, pues podremos soltarla fácilmente. Bueno, aquí ya van quedando menos cosas por hacer. Solamente unir eléctricamente los distintos componentes. Empezamos con la unión pila-electroimán. Voy a elegir el polo negativo porque tiene ahí un reborde que hace que el cable no se escape. Así que este terminal del electroimán lo vamos a enrollar ahí. Importante que no toque este cable el otro borne, si no hacemos un cortocircuito. Ahí estamos. Así lo vamos a dejar. La próxima conexión va a ser el otro extremo del electroimán. Lo vamos a conectar a esta púa, al balancín. Con lo cual le vamos a comunicar la corriente también a la campana, ya que está en contacto. Como veis, está en contacto. Pues nada, esto ya está lijado. Es conductor. Cuidado de no interferir con este cable este movimiento. Así que por este lado, por la derecha más bien, le vamos a dar pues tantas vueltas como podamos para que el contacto sea lo mejor posible. Lo vamos a enrollar todo. Está todo enrollado. Ahí estamos. Como veis, gira libremente. Vale. Ahora vamos a conectar la campana con un pulsador. Para eso necesitamos un trozo de cable, más o menos de unos 20 centímetros, más o menos. Un extremo, ya lo he pelado, se ve el cable. Es muy fácil. Con la uña, simplemente con la uña hacemos así. Y sale la camisa. Tenemos que girarlo para que no se deshilachen los hilos. Lo giramos así. Vale. Tenemos extremos. Esta protuberancia que tiene la campana nos va a venir genial para hacer ahí la unión. Pues nada, paso varias vueltas. Y ahí está conectado. Vale. Vale, ahora vamos a conectar la campana. Voy a pelar más cable. Vamos a darle más vueltas. Ahí. Que no se suelte. Este tipo de conexiones son un poco puñeteras. Vamos. Ahora vamos a poner a uno de los pines. Todo este cable es ahí enrollado. Quizás utilizar un pulsador más grande con más separación entre pines sería más fácil. O tener una mano más pequeña. Que no se corto circuiten los dos pines. Si no va a sonar el timbre siempre. Aunque no pulsemos. Vale. Y para que no se escape. Doblamos. Voy a doblar este pin. Ahí para que no se escape. Ahora vamos a poner otro cable. Y vamos a poner otro cable igual. En el otro extremo. Aquí. Bueno, finalmente he conseguido unir este cable a este pin y este otro cable al segundo pin. Los del otro lado los ignoramos. Es así como se pone. Y ahora ya simplemente conectamos este cable a la pila. La verdad es que en un borne de pila tan liso como este es imposible conectar nada. Así que podríamos usar cinta adhesiva. Puede que sí. Voy a usar una pinza de caimán. Esto se vende en las cintas de electrónica. Es muy barato. Y al poner el cable yo puedo pellizcar. Y dejarlo fijo. Mucho mejor que calentarse la cabeza. Ahí estamos. Ya está fijo. Y como veis no hace nada hasta que yo no pulse este pulsador. Voy a darle. Si no funciona. Tocamos un poco el péndulo. La pila está un poco bastada parece. A ver. A ver. Bueno esto funciona. Pero ¿por qué funciona? Aquí tenemos un circuito eléctrico. La corriente sale de la pila. Ahora el electroimán. Balancín. Campana 2. Y de vuelta a la pila. Pero no va a circular la corriente ya que está el pulsador abierto. No lo estamos accionando. Cuando lo accionamos entonces sí. Es establecer contacto y pasa la corriente. Los electrones salen del polo negativo. Ingresan al electroimán que hace su trabajo. Que es atraer esta arandela. Con lo cual golpeamos campana 1 así. En este momento se interrumpe la corriente. Ya que pasaba del balancín a campana 2. Se interrumpe. El electroimán deja de funcionar. Y ahora quien manda es el resorte que vuelve a traer esta varilla. Hacia la derecha golpeando campana 2 así. Se vuelve a establecer la corriente. Y el electroimán vuelve a accionar. Y así pues se repite el ciclo. Mientras no soltemos el pulsador. Se está repitiendo este ciclo. Bueno. Acabo el vídeo dando unos pequeños consejos. Por si esto no funcionara. Tenemos un caso en que no funcione en absoluto. Una cosa que vamos a hacer es tocar así el balancín. Porque a veces el contacto de la tuerca con campana 2 es imperfecto. A veces con eso funciona. Asegúrate que la pila esté bien. Puede ser que te creas que está nueva y no tenga carga. Otra fuente de bastantes problemas son las conexiones de los cables a la pila. Al pulsador, como no son soldadas, pues puede dar problemas. Asegúrate que la conexión es buena. Y también, por supuesto, no te olvides de lijar los terminales del electroimán. Si no, no hay conexión y no funciona. Otro problema que podemos tener es que funcione, pero flojo. Una cosa que tenemos que asegurarnos es que el recorrido de la tuerca sea de 3 milímetros, más o menos, o incluso menos. No más. Y aquí también el recorrido vimos que tenía que ser de un milímetro, más o menos. Un milímetro. También podría ocurrir, si suena flojo, que la pila esté parcialmente agotada. Nuevamente, las conexiones. Hay veces que la conexión no es todo o nada, sino que conduce parcialmente. Pues ese también puede ser el problema. Y también tenemos que asegurarnos que la arandela y el electroimán estén alineados en los tres ejes. Y nada, pues espero que os funcione y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!